Hoy en Al Día, un problema que acecha a muchas mujeres. Y para eso necesitamos a mis amigas, por favor, ayúdenlas. ¿Qué problema, Pito? No, no, yo no tengo problema. Las mujeres no tenemos ningún problema. No, para nada. No, ningún problema. En mi rancho lo conocen como el gallo espinado. En otros aquí le dicen camina como dinosaurio. ¿Ustedes cómo le dicen allá? Como gato espinado. ¿Cómo caminar adecuadamente con tacones? Así es, amigo. Te doy la razón. Mil disculpas, ¿verdad que sí, Blanca? Sí, la verdad, hasta a mí me ha pasado. No nos disculpamos porque, amigos, las mujeres no tienen ningún problema, menos el problema de saber caminar en tacones. ¿Te ha pasado así, Blanca? Varias veces. ¿Y cómo esta chica aquí? Bueno, quizás no tan así, pero yo creo que después de unas cuantas horas caminando tacones, uno ya empieza a caminar así como gato espinado. O como dinosaur. ¿Quién le enseñó a caminar en tacones así, Blanca? ¿A quién le quedan grandes? Es que no sabe cuáles zapatos usar. La pobre, mira, 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 la pobre no sabe. Por eso, amigas, este es el segmento del día de hoy. Hoy les tenemos preparados unos buenisísimos tips de cómo saber caminar en tacones apropiadamente. ¿Estás lista, Blanca? Lista. A tomar nota, chicas. Amigas, como todo lo demás en la vida, tenemos que aprender a caminar antes de correr. So, paso número uno es elegir el tacón apropiado. Aquí mi hermosa modelo Blanca les tiene dos estilos diferentes. Estilo número uno es el apropiado. Estilo número dos es el que quieres comprar, pero no es apropiado porque luego vas a parecer dinosaurio. La plataforma te da más soporte que este zapato, por eso es muy importante empezar con este. También les recomiendo como los que trae Blanca porque los que trae Blanca se amarran del tobillo y tiene más apoyo. Paso número dos, cómo caminar adecuadamente en tacones. La forma adecuada es caminar en una línea imaginaria, súper derechito y un pie enfrente del otro, así como lo está haciendo Blanca. Gallo, gallina, pollo, hazte por qué. ¿Por qué? Paso número tres. Extensión completa con confianza. Parece como que si fuera talón, punta, talón, punta, pero no, chicas, no es así. Tenemos que pisar con el pie bien plantado en el piso con mucha confianza. Es muy peligroso poder caminar, es muy peligroso caminar talón, punta, porque puede quebrarse el tacón. Uno, elegir el zapato correcto, aquí tenemos para principiantes y para avanzada. Paso número dos, caminar adecuadamente con tu línea imaginaria. Paso número tres, plantar el pie bien con mucha confianza. Esto les va a ayudar muchísimo. Así que a practicar, chicas, saquen esos tacones y practiquen en casa. Y sigan siendo hermosas. Sabemos que es muy, pero muy feo, pero chicas, ni modo, hay que cargar unos flats. Sí, unos zapatos planos bonitos. ¿Bonitos? ¿Really? Sí. Bonitos. Yo uso flats. ¡Gracias! ¡Gracias!